Don Rodrigo Chávez Robles. Muy buenas tardes. Qué gusto y honor estar aquí hoy con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Me doy cuenta que casi que podríamos tener una reunión del Gabinete Económico. Vaya poder de convocatoria, don Julio. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, hay que empezar con el protocolo. ¿Cómo se llama, don Alonso? El Reglamento de Protocolo y Normas de Comportamiento del Estado. Me lo estaba diciendo usted ahora. ¿Cómo se llama? Oigan, Manual de Protocolo y Ceremonia del Estado. Señoras y señores ministros. Señor Julio Castilla Peláez, presidente de la Cámara de Comercio y demás integrantes de la Junta Directiva. Expresidentas y expresidentes de la Cámara de Comercio, incluyendo al señor Canciller de la República, que anduvo por aquí hace un tiempo. Obviamente, representantes de empresas asociadas a la Cámara de Comercio de Costa Rica. Invitados especiales. Señoras y señores. Vean, en los más de 100 años, desde la creación de la Cámara de Comercio de Costa Rica, el país y su forma de hacer comercio han evolucionado en formas inimaginables. Piensen en las carretas jalando café a los puertos, en esas caravanas. Ese era el comercio de Costa Rica, comercio internacional. Piensen en las pulperías, a granel. Aquí veo mucha gente joven, no se acuerdan de las cucharonas esas grandes, en que le echaban a uno una bolsa de papel los frijoles. A mí me tocó ir a comprar clavos por peso a la pulpería de la esquina de mi casa. Y le pido disculpas a los compañeros que me escribieron un discurso precioso por desviarme, pero yo soy así como medio improvisador en esta cosa. Con este comercio pujante que tenemos hoy, nos encauzamos hacia el progreso de la nación e intentamos afrontar el vertiginoso mar torbellino del mercado global. Redefinimos nuestro papel como economía regional, ampliamos nuestra oferta, dejamos de ser un país meramente agroexportador, recibimos en casa con brazos abiertos a las grandes multinacionales, desarrollamos la tecnología de la más alta calidad, marcamos el norte y los compromisos inclaudicables de este pueblo con el medio ambiente, luchamos por la integración igualitaria al mercado laboral de las mujeres y protegeremos los derechos de las minorías, sin duda alguna. Esos son logros a lo largo de la historia de esta patria bendita. Hoy, la situación internacional está manchada por la violencia, supone al mercado nacional un reto nunca antes visto por esta más que centenaria Cámara. Las secuelas del COVID se evidencian en un desempleo de casi 14% según datos del INEC para el primer trimestre de este año, lo que quiere decir que seguimos, aún sin bajar el ya de por sí vergonzoso 12% de desempleo antes de la pandemia. La invasión, el ataque de Rusia a un país soberano y vecino, Ucrania, y la directa agresión a nuestros sistemas informáticos por parte de cibercriminales, demarcan una tónica polarizada entre fronteras y conectividad en donde coexisten comunidades internacionales altamente relacionadas por medios digitales y con la alcahuetería y complicidad de filibusteros costarricenses. Pero esto también supone la amenaza de incursiones violentas a territorios democráticos, lo que desestabiliza las economías del mundo y lo que nos debe hacer dormir con un ojo abierto. misma amenaza que está tocando nuestras puertas. Una de las cosas que yo más detesto es el trámite por el trámite en sí mismo. Es la reunión por la reunión en sí misma, no como medios, sino como fines. Costa Rica tiene una tramitología extensa, intensa, excesiva, que limita e incluso impide la creación y el fortalecimiento de comercios nacionales, que es un problema que urge resolver. Yo le di una instrucción a la señora ministra de la Presidencia, al señor ministro de Economía, Industria y Comercio, que dejemos de quejarnos y pongamos a ocuparnos. Les dijimos a ustedes, ahora sí, díganos a dónde aprieta, aprieta la palabra correcta, pero yo la aprendí en mi abuelita, de dónde aprieta el zapato para arreglarlo. Y me les dan, por favor, a los grupos interesados en generar bienestar, en ser productivo, una fecha máxima. Y aquí me estoy desviando del discurso otra vez. 180 sugerencias de mejora. 180 trámites que potencialmente, si se eliminan, puede liberar el tiempo de los empresarios, de la gente que contratan para dar servicio y generar valor. El señor ministro de Economía, Industria y Comercio tiene un desafío, que es clasificarlos en la siguiente forma. Regulaciones que son dignas de ser una política pública, por razones obvias, sospecho que van a ser las menos, señor ministro. Y regulaciones que pueden eliminarse de manera inmediata, con una orden presidencial, con una orden ministerial, con un cambio de reglamento, para no seguir perdiendo el tiempo ni depender de nadie más. Las personas que deseen levantar una empresa en este país deben verse apoyadas por el Estado, no obstaculizadas por el Estado. y no deben ser tentadas, en algunos casos, empujadas, al comercio ilegal o a sucumbir ante la nefasta práctica del blanqueo de capitales, del contrabando, de la ilegalidad y de la evasión de impuestos. me queda clarísimo que ningún comerciante honesto tiene la más mínima probabilidad de tener éxito compitiendo con otros que no pagan impuestos, impuestos, lavan dinero u operan en el oscuro mundo del contrabando. No se vale. Y si no balanceamos eso, me temo que muchos y muchas no van a tener otra opción si quieren sobrevivir en el comercio. El gobierno de Costa Rica del 2022 al 2026, que les quede claro a algunos medios y a toda la gente de este país, no gobierna para los comerciantes. El gobierno de Costa Rica, mientras yo ejerza el mandato sagrado que me dio el pueblo, va a gobernar para el pueblo. Pero eso supone la libertad de comercio, los derechos de propiedad y la racionalidad en las políticas públicas, porque el Estado puede contribuir contribuir a generar prosperidad, pero no la puede generar. Eso es lo que enfrentamos. Por eso estamos aquí. Por eso los invité y le agradezco la reciprocidad, don Julio, que nos haya invitado a almorzar, porque nosotros los invitamos primero, ¿verdad? aquí el ragón yo. Y los invitamos primero a la Casa Presidencial para establecer eso. El gobierno de Costa Rica no gobierna para comerciantes, empresarios, y mucho menos para grupos específicos de empresarios y comerciantes. Aquellos que tienen acceso porque tienen el celular del presidente o porque contribuyeron a campañas. El objetivo es el pueblo, pero nos queda claro que el camino en la empresa privada es la generación de oportunidades, es la educación, es la infraestructura, es las políticas públicas que tienen sentido y que no se venden como objetivos mayores para favorecer a unos pocos. Naturalmente, lo voy a decir de manera diplomática, este gobierno también enfrenta desafíos sociales, al igual que el comercio. Políticos y económicos sin precedentes y ¿saben qué? No es para quejarnos. A mí nadie me empujó a ser presidente de la República. Como decía Angela Merkel, nadie puede en buena conciencia decir, uy, me encontré una casa desordenada. Nosotros sabíamos que la casa iba a estar desordenadísima y lo está. La responsabilidad es ponerse a trabajar y solucionar esos problemas. Y en ese sentido nunca fueron tan ciertas las palabras del célebre economista austriaco, algunos de ustedes habrán oído hablar de él, Ludwig von Mises, cuando dijo en un mundo de libre comercio y democracia no debe haber incentivo para la guerra y la conquista. por eso, amigas y amigos de la Cámara de Comercio, nuestro compromiso como país en miras al comercio debe afianzarse en la democracia como principio fundamental y en la colaboración internacional como herramienta insustituible para el desarrollo. en honor a este compromiso hemos gestionado en este mes y medio de gobierno acciones específicas para tratar ya los conocidos problemas que menguan el crecimiento económico del país. En la pasada cumbre y reciente cumbre de las Américas fortalecimos los acuerdos internacionales con los países miembros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Estas y otras iniciativas como la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con Ecuador buscan generar espacios para el crecimiento de nuestras empresas nacionales para que ustedes puedan encontrar en otros países de la región mercados de exportación para los productos del país. también muchas gracias al señor Ministro de Comercio y al señor Canciller y a todos mis colegas incluyendo doña Laura Bonilla donde está muchas gracias doña Laura ayer tuvimos una reunión no estamos soñando en pequeño estamos soñando en grande y las reuniones no son logros en sí mismos pero ahí se trazó la ruta para el Tratado de Libre Comercio con Ecuador para que sirva como paso para llegar a la Alianza del Pacífico para que sirva como paso a integrarnos al CPTPP dije todas las PES don Manuel que es la Alianza Estratégica del Pacífico y por qué porque ahí es donde está el crecimiento del mundo porque somos economías diferentes con ellos porque ellos no producen banano y piña en la zona norte de China bueno tampoco en la sur y tienen un apetito enorme por diversificar sus sus dietas también quedó claro que este gobierno no va a hacer cambios que perjudiquen a sectores específicos doña Laura Bonilla me acuerda de eso constantemente sin darle la oportunidad de reestructurarse de encontrar nuevas actividades pero sobre todo sin quitarles las amarras con que los mandamos a competir especialmente al sector agrícola verdad para que puedan ajustarse a lo que es un cambio necesario ya pasamos el decreto de homologación no no de homologación como se dice de los químicos de molecular bueno yo le digo doña Laura todos los días y cuando viene la de formulados cuando oiga el 30 se está comprometiendo aquí el 30 usted me la apuntaría en las cuentas por cobrar por favor y para cuando el crédito y para cuando bajarle las tasas de interés y otros insumos para cuando los agroquímicos que no sean venenosos y que no contaminen a la gente que los consume a los trabajadores que los echan y a la tierra que nos nutre doña Laura usted tiene un par de tareitas aquí al igual que el señor ministro Tobar pero que por ahí vamos vamos con conciencia entendiendo la dinámica social y manteniendo la paz social como ya saben también se encuentra en gestión en este momento el proyecto de ley jornadas 4.3 que beneficiará a las empresas algunas de ellas con reducciones en los costos de operación esa transición de una de un equipo a otro etcétera ustedes lo saben bien podría reducir los costos sociales y podría maximizar el tiempo personal de algunos de nuestros trabajadores el compromiso sin acción que lo acompaña es simplemente un grito al vacío visión sin acción es alucinación eso me decían mis jefes en el banco mundial qué bonito hablar de dónde vamos para allá si usted no tiene un plan de acción está alucinando y Costa Rica alucinado por algún tiempo eso se acabó este proyecto de las jornadas 4.3 es una de las acciones que ya desde la campaña este humilde servidor se comprometió a impulsar para darle un nuevo hálito de vida al mercado laboral mientras arreglamos la parte estructural de ese mercado y aquí tengo a doña Marta Eugenia la señora ministra de trabajo por una razón no sólo para que viniera a comer rico ¿verdad doña Marta? tenemos que arreglarlo pero el mercado laboral que hay que arreglar hay que reconocer es tan sólo uno de los ejes muy importante pero es uno de los ejes sobre los cuales gira el presente y futuro bienestar de nuestra patria y ese bienestar depende absolutamente de la igualdad de oportunidades vean yo por todos mis pecados estudié economía no lo no me lo echen en cara y he pasado los últimos que será 35 años de mi vida oyendo el debate entre si el estado debe intervenir para mejorar la distribución del ingreso que si eso es indispensable para generar cohesión social que si es que si es malo porque mella el filo del esfuerzo personal y podríamos llenar una biblioteca de argumentos de un lado para el otro de argumentos de un lado y del otro ¿saben qué? nunca he oído en mi vida alguien contradecir que una sociedad debe darle absoluta igualdad de oportunidades a sus niños y niñas porque es obvio que una sociedad en la que si usted nace rico muere rico y si nace pobre muere pobre y donde los pobres son la inmensa mayoría esa no es una sociedad como la que queremos todas las personas que estamos aquí y donde hemos fallado más yo les garantizo que la distribución del ingreso de Costa Rica se ha deteriorado precisamente porque el Estado en los últimos 45 años no ha dado igualdad de oportunidades a sus niños y niñas y cada vez la educación pública como hablábamos con un señor que viene del liceo y yo del seminario que yo tenía media beca no se olviden ¿verdad? la educación pública de Costa Rica se ha deteriorado de manera sistemática con respecto a la educación privada y eso es lo que nos estamos y ahora estamos cosechando esa fruta amarga y venenosa de la desigualdad no por el esfuerzo de un ser humano no por el trabajo sino por la falta de oportunidades por la falta de responsabilidad del Estado costarricense de asegurarse que la salud pública la educación el acceso a la tecnología no se hayan distribuido de una manera más equitativa entre los residenciales y condominios de Escazú con las costas de este país y eso no me digan que es ser socialista eso es ser costarricense el resto lo podemos discutir eso yo nunca he oído a nadie tener un ápice de legitimidad en desafiar ese concepto la igualdad de oportunidades eje fundamental también el otro eje es el fortalecimiento empresarial no los tengo que convencer de esa verdad que no entonces me callo el dinamismo del comercio internacional estaremos exportando solo bananos y café y un poquillo de carne ¿qué le diríamos a la gente que antes eran sabaneros allá por papagayo trabajando al sol con callos en la mano la señora echando tortillas y que hoy ganan muy bien en un hotel de cinco estrellas trabajando a la sombra con habilidades con capital humano un hijo de sabanero siendo sommelier ese es el sueño de nuestra patria y el turismo es una de las expresiones del comercio internacional lo único que hacemos ahí es exportar arena sol playa selfies con ositos perezosos mientras cuidamos el ambiente ¿dónde está don William? por algo está usted aquí ¿verdad? ok ¿y qué me dicen de el valís el altísimo valor agregado de los dispositivos médicos seis mil millones de dólares al año en exportaciones y sin embargo una de las cincuenta empresas más grandes del mundo quería o quiere gracias a Dios todavía quiere contratar a cinco mil costarricenses luego de invertir en construir ochenta mil metros cuadrados de nave industrial y se tuvieron que quedar veinticuatro meses esperando un acceso y una disponibilidad de agua y no es por quejarme no es para ilustrar amigos y amigas que aquí este no es un país pobre ni debería serlo por eso ese es otro eje el fortalecimiento el fortalecimiento empresarial y el dinamismo del comercio internacional pero también sin responsabilidad fiscal nos podría pasar lo que nos lamentablemente le está pasando algunos países vecinos que no saben que al igual que la madre naturaleza hay leyes básicas de la economía como que usted no puede gastar por déficit toda su vida sin causar una crisis bueno señoras y señores de la cámara de comercio estas cosas si Dios nos ayuda si contamos con el apoyo del pueblo y de ustedes yo espero que no vayan a hacer gritos al vacío ni visión ni visión que por falta de acción se convierta en una alucinación de un país hermoso en el horizonte mientras el presente es un verdadero infierno para los costarricenses no podemos juntos dejar eso pasar la formalización la formalización del empleo nacional es otro punto clave a tratar en este país es excesivamente caro ser empleado formal emplear gente en el mercado formal y ser empleado informal es para muchos más barato pero le sale carísimo a nuestra sociedad la informalidad es un cáncer primero porque niega la promesa que nos hicimos a balazos en esta sociedad en los años 40 tener un sistema de seguridad social y hoy más de la mitad de la gente que trabaja en este país no tiene acceso de manera regular y ordenada a los servicios de salud más de la mitad de los señores y señoras de más de 65 años no tienen una pensión del todo y cientos de miles de ellos tienen una pensión de 82 mil colones mientras que hay 9 mil y pico costarricenses que consumen una tajada de león sobre pensiones que no cotizaron ustedes no me han vuelto a oír hablar de esto pero tenga la seguridad que la ruta está clarísima y que la vamos a llevar hasta las últimas consecuencias y la anunciaremos pronto la formalidad en el buen sentido de la palabra de todo tipo de actividad económica debe ser promovida por el estado facilitada por las instituciones especialmente por la caja costarricenses de seguro social la cual requiere con urgencia una reestructuración en sus regímenes de aseguramiento para que todos los trabajadores puedan accesar a las plataformas cotizar y contribuir con la seguridad social no se vale que haya gente en este país que son ciudadanos de primera clase con caja con pensión si es que que va a valer algo si arreglamos el sistema actuarial pero con caja y con pensión y que otros no puedan ni siquiera soñar con acercarse a un hospital para un tratamiento que no sea de emergencia no se vale un nuevo replantamiento de la educación es también fundamental la educación dual que capacite a nuestros estudiantes mientras que les permita generar experiencia profesional y aportar en la economía del país es una herramienta valiosísima para impulsar el crecimiento productivo los que conocen Alemania saben del Milchstand saben de la educación vocacional saben del porcentaje de jóvenes alemanes que no van a la universidad y sin embargo tienen niveles de prosperidad personal y de productividad y de ingreso y de calidad de vida extraordinarios el talento no es solo ser doctor en economía o filósofo o abogado la gente gana con respecto al valor agregado que le produce a la sociedad y así debe ser entonces ese es otro eje que tenemos que hacer y que estamos haciendo bueno amigas y amigas en este encuentro hay gente comprometida con el país gente que con su trabajo honrado hace justo homenaje a los fundadores de esta cámara hace 100 años que nos reúne un año más un año en que tengo la dicha enorme de ser este de ser el presidente de la república de tratar de contribuir al sueño que todos los costarrizantes tenemos sé que no lo puedo hacer solo este no puede ser un tope de un caballo y ahorita me van a sacar un meme por ahí o de un solo jinete digamos este tiene que ser un tope muy concurrido así de fácil pero así como hay gente muy patriótica aquí a mí me gusta hablar claro y me acusan de eso y me arrean y me dicen es que usted se mete donde no se tiene que meter y señala cosas que no tiene que señalar pero ustedes lo saben tanto como yo aquí existen intereses muy fuertes que se camuflan camuflados como buenas intenciones pero esas buenas intenciones son nada más que caballos de Troya hay que regular tal cosa porque pobrecito el pueblo si tuviera libertad de elección tenemos que combatir y eliminar esas cosas a la brevedad en ese sentido por ejemplo la implementación del marco de estándares para asegurar y facilitar el comercio propuesta por o el marco propuesto por la organización mundial de aduanas permite combatir directamente un fraude aduanero que para el año 2019 alcanzó nada menos ni nada más que 600 millones de dólares y eso no incluye los escáneres que tengan la seguridad que vienen la desilusión que yo sentí cuando llamé por primera vez como presidente como presidente de la república en ejercicio para que me dieran un reporte del proyecto de hacienda digital que por cierto estoy acusado ante la corte por un conflicto de intereses porque habiendo sido funcionario del banco mundial el banco mundial facilitó ese préstamo ¿saben qué? no se han ni siquiera lanzado las ¿cómo se llama? las licitaciones esa es la parte triste ¿no? la parte que me alegra es que el banco mundial no paga comisiones no le paga bonos es a sus empleados y mucho menos sus ex empleados y que eso lo dice de muy buena fe y con la cara en alto pero ¿dónde están los escáneres? tenemos 28 millones de dólares ahí para rodear a Costa Rica de una muralla que proteja nuestra integridad territorial nuestra soberanía y que nos pueda permitir decir ya no somos uno de los principales exportadores transshipment se llama ni almacenadores de cocaína no no se le dio seguimiento a los escáneres ministro de hacienda tiene que darme un reporte mañana a la tarde de eso y no es culpa de él no estaba ahí pero volvemos a lo mismo no se trata de quién tiene la culpa se trata de quién va a solucionar el problema bueno amigas y amigas estoy hablando mucho será que ando melancólico hoy no tengo dudas de que este encuentro será el primero de muchos que ojalá nos ayuden a marcar un nuevo norte para el comercio del país y de cuyos resultados hablarán los nuevos empresarios y los nuevos presidentes en los tiempos que vienen que marquemos un parte aguas un parte aguas donde la vertiente de la esperanza de la transparencia de la honestidad en la gestión pública y del interés común sea la vertiente por donde fluyan las aguas que alimentan a esta patria para eso sin embargo aparte de esa frase tan linda que dije debemos enfocarnos en la realidad en la realidad de hoy que arrastra grilletes del pasado lastres de arduos procesos burocráticos que dificultan la creación de empresas nacionales y que traban el desarrollo de aquellas que con dificultad lograron abrir sus negocios y yo no les voy a hablar ya más de la corrupción ¿para qué? ustedes la viven la sienten la ven la huelen la tocan ese hedor que se siente mal pero en eso estamos y acuérdense de la frase famosa de Sor Juan Enés de la Cruz tanto peca la que peca por la paga como el que paga por pecar y del lado este del sector privado muchas y muchos han pagado por pecar entonces o lo arreglamos juntos o no se arregla pero ya para terminar porque ahorita don Julio me apaga el micrófono aquí tienen a un presidente que habla claro pero que eso no significa no tenga humildad que no sólo quiere hablar sino que estamos ansiosos de actuar porque eso es lo que necesita el país acción una acción que nos una y que nos haga avanzar en las palabras del famoso poeta Ezra Pound a los que les gustan esas cosas yo incluido tenemos la misma savia y la misma raíz haya comercio por tanto entre nosotros comercio es la savia y es la raíz que Dios los bendiga que Dios bendiga Costa Rica muchísimas gracias aplausos aplausos aplausos